El universo del periodismo deportivo nos estaría llevando muy bien, que digamos, con las encumbradas estrellas de nuestra selección argentina, vistes. Y a esto debemos sumarle el enfrentamiento que acaba de parir nuestro presente mediático futbolero entre Daniel Moyo y el exjugador de Boca Raúl Cassini. Que por otra parte, Doña, si estos dos se llegan a encontrar en persona, y vaya a verlo, porque va a ser palquilabalcón. Escuchen, escuchen. Que me vienen a joder a mí ahora con esto, que viajan en avión 52 estrellas, que toman los aviones, que llegan al vestuario y en vez de analizar el partido, agarran para ver cuál es la mejor mina que está en Instagram, o para ver cómo meten algo. ¿Por qué no me dejan de romper las pelotas con los telefonitos? Ladrones, sátrapas. Los periodistas somos unos hijos de p*** porque mentimos, ustedes tienen razón, pero una sola cosa en cadena digan todos, perdón, perdón y perdón, porque no le ganamos a Venezuela. Nacho, agarrate los pantalones. ¿Quién es? ¿Quién es? Seguido. ¿Quién? ¿Qué está hablando? De el relator Daniel Moyo. Sí, de la campaña de Boca. Daniel Moyo, el relator, que amigo. Cassini dijo, ¿Quién es este Moyo? Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es. Que no me conoce, dijo. Habrá salido acá al aire 10, 15 veces. ¡Opa! Si el domingo se vaya a poner los pantalones, que juegue la pelota. ¿Cómo? Que juegue la pelota. No, pero él relata, no tiene que ver. Usted se piensa que los muchachos no quieren ganar, muchachos, que equivocado que está. Tenemos que escuchar esta sarta de barbaridades. Yo tengo que escuchar esta sarta de verdad cuando jugué la pelota. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Querés más? Pero si te cuesta tanto meter tanto la mano en el bolsillo, que para ponerte dos pelos en la cabeza, te lo hicieron mal el laburo. Lo repito, porque vale la pena. Para ponerte dos pelos en la cabeza, te lo hicieron mal el laburo. Con una moda absolutamente transgresora. Pusiste un canje a cambio de poner la carita, cuando era jugador de Boca. Ni te garpaste el trasplante de pelo. Qué duro, ¿eh? Yo lo viví, en carne propia. Había un gil que te mataba todo el día, me tocó ganar y se la puse hasta el cogote. No. Y se la puse hasta el cogote. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Vos y la mayoría de los jugadores de fútbol viajan de primera y toman el mejor champán en el avión, cuando lo pagan las instituciones o la AFA. ¡O para! ¡Bien! Estoy seguro que vos, desde que te retiraste del fútbol, vas a San Bernardo y en micro. No tiene nivel. Y la cosa no termina acá. Mostro, mostro, mostro. Escuchame una cosa. Lástima, no te tocó jugar al fútbol y viajar. ¿Vos no te gustaría? Obvio. Viajar y tener 50, 60, 70 palos verdes como tiene algún otro pie. Esto es por el asado con mis amigos. ¿Mujeres? ¿No te gustan las mujeres? ¡Oh, no! Y si tenés alguna duda, si me gustan o no las minas, donde quieras, cuando quieras, lo certificamos. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Que estos chicos clasifiquen y que se hagan campeón, campeón, campeón. Porque saben, vengo desnudo, dame lo que te digo. Si salgo campeón es que me haga la colidita. Desnudo, vengo. Y lo quiero a ese mollo paradito ahí, a ver qué dice. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. Yo quiero hablar con vos, pero como sos un c*** y no estás atendiendo el teléfono. ¡Hola, teléfono! Quiero hablar con vos para que vos me digas, cuando vos tenías 3 o 4 años, de qué cuadro eras. ¿Por qué decís eso? Y cuando te fuiste a hacer la revisación médica, porque eras ya jugador de River, ¿qué le decías a los dirigentes y al cuerpo técnico de River? Resulta que vos sos hincha de River y querés lucrar vendiéndole a jugadores a Boca. ¿Pero cómo vas a decir una cosa así? Y otra cosa, Cassini, yo podré decir algunos epítetos al aire, pero digo campeón, no digo campeón. Campeón, campeón. Y las heces, tratá de no comértela. Mi nombre es vos. Ya es vos. Porque tenés todo un micrófono en la mano y das tristeza y lástima. Fuerte, muy fuerte. Ah, me olvidaba de decirle que Danielito Moyo es relator partidario de Boca Juniors. A ver si todavía hay gente que lo confunde con el cantante de rock y pareja de Natalia Oreiro, Ricardo Moyo. Obviamente, si fuera pareja de Natalia Oreiro, estaría de mucho mejor humor, digo yo, ¿no? Lo que menos haría sería mirar un partido de fuego, baldoña.